Primero, la esquizofrenia es una patología de la psiquiatría. La demencia es una patología tanto de la neurología como de la psiquiatría. La esquizofrenia es, para llamarlo en términos vulgar, lo que se conoce vulgarmente como locura. Y hay muchas formas de locura. La esquizofrenia habitualmente es una enfermedad que uno trae consigo o hay alguna predisposición genética a presentarla. A determinada edad suele ser la adolescencia, una edad donde hay lo que se llama brote psicótico, que suele caracterizarse por la presencia de alucinaciones, que son alteraciones en la percepción, es decir, ver, escuchar, sentir que lo tocan, cosas que no están, por eso es una alucinación. Y una alteración también de la percepción y de la visión de la realidad que lo rodea. Y ahí es donde aparece la idea paranoica o la idea persecutoria o la idea del delirio en sí. O sea, el delirio tiene esta característica de ser una alteración del pensamiento. O sea, si lo puedo hacer más simple es ver algo que no está es una alucinación y pensar algo que es irreal o que no existe alrededor mío es tener un delirio. Esa sería la diferencia en sí. Y es casi exclusivo, o sea, si bien hay otras patologías psiquiátricas que pueden presentar algunos de estos síntomas, es casi exclusivo más bien de la esquizofrenia o de los trastornos asociados a esta enfermedad. Y la demencia es otra cosa. La demencia generalmente es la aparición de una enfermedad neurológica que va a tener síntomas psiquiátricos también, ejemplo, un Alzheimer en sus etapas finales tiene trastorno en la conducta y como dije antes también, las demencias de cuerpo del EWIS tienen alteraciones, hay alucinaciones, o sea, tienen alteración en la percepción. La demencia suele ser una persona con un estado de salud que a determinada edad empieza con un declive de las funciones cognitivas. Primero una o una o dos juntas y después se van agregando otras funciones cognitivas. Hablo de memoria, lenguaje, praxias, funciones ejecutivas. Entonces es una enfermedad neurológica adquirida que podemos tener todos a determinada edad. Después de los 65 años todos podemos ser candidatos a padecer una demencia. En cambio la esquizofrenia es una enfermedad que solo padecen aquellos que tienen cierto destino genético, cierta predisposición para llamarlo de alguna manera. Las demencias también, ¿no? Porque no todo el mundo va a terminar en eso. Pero bueno, sí hay un factor común en las demencias, en la gran mayoría de las demencias que es la edad. Pasando una determinada edad somos todos más proclive a padecerla. Gracias. 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 Gracias.